Adoptalo, adotalo la yaqui la yaqui y la melisa la yaqui digo yo la yaqui y la favela es la que quería mi papá no, porque pensé que algo y ese par de monas meli se mira que se pegaron ahí está meli se mira Juan la gana se mira meli la gana se mira la gana se mira la gana se mira la gana se mira raro la gana se mira raro la gana se mira raro y a cualquier mujer que ya esté más o menos gordita ya se mira la gana a ella a ella mori dos a mil para africa y en la panza otra no hay que ver son avispas mantequeras me gusta la manteca no tengo abeja ni hielera ando buscando donde estés El que no se va a bañar sin remedio, vamos a tener que tirar para que haga rebondas. Vamos a tener que bañar para que haga rebondas. El que no se quiera bañar, tiramos al agua con su ropa. ¡Vamos, bañar! ¡Vamos, bañar! ¡Vamos, bañar! ¡Vamos, bañar! ¡Espera! Cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco. como las mujeres lo que hacen primero son hacen así como lees no me pegué el boris mira, me lo pegué el boris chaco, dale la diferente la panza de la yaqui con la mía dale yaqui, dale mira la yaqui tiene vergüenza enseñar la panza como querés que enseñe mi panza la paga si no tiene nada mira la yaqui mira la panza de la panza mira la panza de la panza quiso hacer cuadro que te arrepiento yaqui te lo hacemos bajala cara, mirala yaqui inflela, inflela, a ver quién inflela toda, yo sé que tenés haciala así, tío, me la ves dale, dale juntate más dale, dale 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 vaya mira el bote le salió una pancita así jajajaja mira mira cara, muchach que tiene ahí tiene lo bueno es que yo vengo en carro dice que está llovizando lo bueno es que yo vengo en carro mucha vamos a temblar de aquí para allá va a llover Y con esto me voy a ir otra vez de regreso Vivo, a ver que saca más panza Yaki-chan Viva Yaki, vivo Saca la panza Yaki tiene vergüenza de añadir su panza aquí No es que biflarla me das cosa Hacer así Mucha, este porque quieren que yo lo haga Yaki, mira pues Si no puedes con la panza, pues con la super Ahí no hay nada, mira Ahí no hay nada, y aquí ¿Por qué no lo hacen en la casa de una vez? La casa Mira Roberto Muela Dale por muelas Empieza Marcos, es un jabalí Tiene 22 años de edad, le hago pelote ¡Mato a sus tíos! ¡Mato a sus tíos! ¡Puro marero! ¡Puro marero! San Joseque, Samayaque, San Joseque ¿Cuál decís? El de Mato a Matar Ah, San Joseque, Chitepoche, San Juan, ese ¿Qué te pasa ya aquí? ¡Ah, no! Ya contiene arena en la llanta ¿Por qué es tan triste? ¡Yo no estoy triste! ¿Tus ojos quieren decir algo? No es tu boca ¿Qué puedo decir yo? Que hoy nos vamos a ir aquí ¿Qué te parece este lugar? Estamos esperando a la Fabi, a la Melisa ¿Qué te parece este lugar? ¡Gracias! ¿Ah? ¡No! ¡Que viene la Fabi! ¡Ah, sí! ¡Sáquense las pijamas y vamos a bañar! ¡Vamos a la Magdalena! ¡Dale, Marielena! ¡En plena acción agarraron! ¡Ay, gira! ¡Claro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! Ahí va, doña Tomás ahorita... ¡Ah! 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 ¿Qué te parece este lugar? Calidad ¿Qué te parece este lugar? ¿Y a vos? Perfecto ¿Qué te parece este lugar? Perfecto, está bien bonito Perfecto, ¿cómo qué? Como yo Está hermoso como yo La más chiquita Mira No, de la más chiquita ¿Me voy a tirar ya sola? Hey, marero, tírate al agua ¿Qué te parece este lugar? Cuando se tiran de aquí como repentinamente Siente feo Mucha vida se fue Y aquí Me pongo a pensar Que por qué no estaba aquella piscina llena Que hoy veníamos nosotros Vaya, está incitada Está incitada ¡Ah! Yo siento que me puse Y la vez me recorre que estaba ahí frente a la cama Ya aquí ¿Qué? ¿Qué te parece este lugar? Calidad Ya aquí tan solo que te parece Ahí viene a decir ¡Ah! ¡Ah! ¡Me aventaste! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¿Cómo te le dije que te estamos? ¡No! ¡Sí! ¿Cómo se hace? Me sentí que se me congelaron los huesos Yo le dije que los huevos ¿Dónde está la piscina más alta? Elisa ¿Qué te parece este lugar? Está bonito Está bien hermoso ¡Ah! 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 Estoy viendo, estoy viendo el canal ¡Hasta chupando! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Yo le eché pintura! Me echó pintura nada más a la piscina ¡No! 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 este si va miren mira quien le chupó las piedras a la Fave un muerto Fave te chupó un muerto ya solo la carita tuvo un matador ya no te bajas se viste todo frío no no la Fave tiene huevos si te robas en este caso Marcos esta es visitante la Fave tiene huevos me sorprende que no se puede tirar vi No puedo, se vuelve ya. Ven para atrás, ven acá. ¿Saben para el frente? Ven para atrás. Yo ni para atrás ni para adelante. ¿Es que se caen otra vez? ¿Pueden dejar de proteger? ¿No puede dejar de proteger? ¿No puede ir allá aquí? No, no. Espera, ¿me tengo que asegurar bien? Dale. Ya no puede ir. Can you breathe? Vamos a decir tú o no está luego de que le. No está ahí. No está ahí. No está aquí. No está ahí. No está ahí. No está ahí. ¿Qué te pareció el agua? ¿Qué te pareció el agua? ¡Ay, con cabello querías echar! ¡Ay, no! ¿Quién estaba atrás de vos? ¿Qué te pareció el agua? ¡Mirate esa puerquini pues! ¡Vamos a hacer un puerquino para atrás! ¡Yo les voy a demostrar cómo se hace! ¡Dale! 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 Ya sabemos que... ¡No te vas a quiebra! ¡No te vas a quiebra! ¡Dale! Muchapos que... ¡Dale! 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 No hay coches, no te empujas, no te empujas, no te empujas, no te empujas, no te empujas.